Llegó la prima La primavera El rosa El floreció El árbol quedó triste No sé paró a los dos Ahí te conocí Ahí fue nuestro amor Ahí perdimos todo por casa de los dos Ahí quedó el recuerdo de aquel rosal que sembraste el árbol tan bonito donde tú me abrazaste te 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 ¡Gracias!